¡Hola Winner! ¡Bienvenido! Queremos contarte cómo se realizará la facturación de tu servicio Win durante este primer mes y cómo se hará regularmente durante los siguientes meses. Y para entendernos mejor, aquí te lo explicamos. Ese es el mes en el que te convertiste en un Winner. Para Win, dentro de cada mes hay dos fechas importantes. Los días 12 y los días 28. Los días 12 emitimos tus recibos. Y recuerda pagar antes de los días 28 de cada mes. Entonces, sabiendo esto, te mostramos qué sucede cuando la instalación se realiza entre el 12 y 19 de cada mes. Por ejemplo, el día 18. En este caso, tu primer recibo se emitirá el día 20 por única vez. Y allí te incluiremos los 12 días del mes que disfrutarás nuestros servicios. A partir del segundo recibo, tu ciclo será el regular. Recuerda que este pago lo deberás hacer antes del día 28 de ese mes. Ahora que ya conoces cómo se factura tu recibo Win, disfruta del Internet más veloz del Perú. No olvides ingresar a mi portal win.pe para conocer nuestros métodos de pago. ¡Hasta pronto, Winner!